El asesinato de Luri, la verdad que el primer mes fue de dolor, el segundo mes de bronca, van a leer una carta, no sabemos nada, seguimos diciendo que solo hay un detenido, que no habló, que es el asesino, sabemos que hay una persona también que es cómplice, que es la chica que manejaba el auto, queremos saber, que digan su nombre, quien es la dueña del auto, por qué no está imputada, por qué no está detenida, quiénes más iban en el auto, solo no podría haber hecho eso, queremos que la justicia a dos meses de la muerte de Luri nos diga quiénes más están involucrados, por qué solo hay un asesino, un asesino que hace dos meses que no habla, que no dice nada, que es lo que tapa la justicia, por qué no avanza la causa, uno está viendo en la tele todos los días la causa de Logan, cómo avanzó, cómo hoy ya está mediatizado, cómo los videos, los celulares, todos fueron analizados, en el caso de Luri no sabemos nada de la autopsia, nada de los celulares, ni de Luri, ni del asesino, ni de la otra persona que también fue cómplice, no sabemos nada. Verónica, ¿qué pasa con la familia? ¿Se constituyeron como creyentes adhesivos? ¿Por qué es importante este paso para poder acceder al expediente y a toda la información de la investigación? La familia está por ahora con el abogado de la justicia, todavía no puso un abogado propio, por ahí tal vez eso es lo que también está lenta a la causa en ese sentido. Pero bueno, es una madre que sigue esperando hace dos meses que su hijo vuelva del festejo del Día del Trabajador. Es muy raro, ¿no? Tomando en cuenta las características de Luri, que era muy querido, las heridas que ha presentado con el evento punisoportante, siete elementos o cortes que ha presentado en su cuerpo. Sí, sobre todo eso, creo que sabemos que no es un robo, con siete puñaladas no es un robo. Hace poco leí en el diario también un chico que fue apuñalado para que le robaron y una, dos puñaladas, lo atacaron, le robaron lo que él tenía que robar y se fueron. A Luri le metieron siete puñaladas. Acá hubo otra cosa, no fue un robo. Eso también nosotros queremos que se cambie la carátula, sabemos que no fue un robo. Queremos que nos digan verdaderamente quién es la dueña del auto, que digan su nombre, ¿por qué están tapando eso? ¿Por qué están bien cómplizas ahí? ¿Usted cree que hay alguna protección con respecto a quién sería la dueña del vehículo y por qué hasta la fecha no se sabe más qué fue lo que declaró y en qué contexto estaba ella presente? Y por lo visto, algo tiene, ¿no? Una protección. Porque no dicen nada, no dicen el nombre, solamente hay una persona detenida, no habló, tampoco él mandó al frente a nadie. Y seguimos en lo mismo que hace dos meses atrás cuando pasó todo lo de Luri. Ustedes descartan totalmente la hipótesis del robo. ¿Qué hipótesis abonan ustedes de que podría haber pasado? Creemos, o podríamos creer verdaderamente, que esa gente conocía a Luri. Que la carátula podría ser otra. Tal vez agravada por el vínculo. Que no fue un simplemente robo. ¿Tiene que ver con drogas la causa? No. Porque también una primera hipótesis de la justicia dijo que, teniendo en cuenta que la persona que agredió a Luri estaba bajo el consumo de drogas. Claro, sí, sí, sí. Eso fue lo que dijeron de él, del asesino, pero creemos que no, no tendría que ver con temas de drogas. No sabemos que esta persona haya estado bajo efectos de drogas con respecto a esa persona. Bueno, igual no sabemos nada de la autopsia de Luri, no sabemos de los celulares, no sabemos nada. No sabemos de las cámaras, no sabemos si verdaderamente pidieron las cámaras al 911. Más testigos no aparecieron, no sabemos si pidieron las cámaras a los vecinos, no sabemos si revisaron las cámaras al 911. No sabemos nada. Nada a dos meses de la muerte de Luri, no sabemos nada. ¿Y los peditajes de los celulares se realizaron o no se realizaron? No sabemos, no sabemos porque supuestamente al asesino le encontraron el celular de Luri, por eso lo caratulan como robo. Pero no sabemos qué decía en el celular de Luri, si el asesino tenía un celular, si la persona que tenía el auto, que es la dueña del auto, si se había mensajeado, no sé, con el asesino, con Luri, cómo es la relación. No sabemos nada. Ahora, Verónica, ¿qué expectativas tienen de esta marcha que están haciendo acá en el Ministerio Público de la Acusación? Porque la información se la dan sí o sí a los familiares directos o al abogado de la familia, al resto no. Y estamos esperando, la verdad, que nos digan, que avancen, que le digan algo a la madre. La madre viene todas las semanas a preguntar sobre la causa. Y muchas veces, bueno, no la pueden atender, obviamente, es una abogada del Estado, obviamente tiene otras causas. Pero no podemos seguir así. Hace dos meses en Jujuy te matan, te meten siete puñaladas, te dejan tirado como un perro y la vida sigue. La vida sigue. Para nosotros no, hace dos meses que nuestra vida es Luri. Los amigos, hace dos meses que todos los jueves planeamos qué vamos a hacer por Luri para recordarlo. Y los otros siguen su vida como si nada. Los que fueron parte también, los que vieron todo, los que no hicieron nada para parar a este tipo que lo mató a Luri. Y con qué impunidad se bajó un auto y siete puñaladas. Te mata como si nada. Gracias a ustedes por venir.